Buenas Estamos nuevamente desde aquí En el stream Jikao Fluri Como dicen los Brasileros o como se diga Jaja En la madrugada estuve jugando Un buen rato Porque estaba de guardia y no quería dormir No podía dormir No es que no quería dormir No debía de dormir Porque uno así cuando trabaja Estaba de guardia tiene que Mantenerse en vela obviamente Después terminó el día Y vine A casa a dormir Como Blancanieves después de morder la manzana Jeje Veamos Por qué No No carga tan rápido No sé Parece que se reinició el día En la aplicación O algo Se borraron los datos No 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Airdrop. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Airdrop incoming Airdrop has been delivered ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Airdrop incoming! ¡Airdrop has been delivered! ¡Gracias! 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 Chip terminal is almost ready. ¡Gracias! ¡The safe zone is collapsing! Airdrop incoming Airdrop has been delivered Airdropjem Airdrop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.